¡Aventando lámina, pelusinas de alto calibre con sed de venganza! ¡Mujeres vampiros, escuadrón aéreo con antojo de yurrar! ¡Resultaron lobas las muñecas! ¡A correr, señores! ¡Cara a cara en el cuadrilátero! ¡Sometiendo a este par de impostores, en este momento inicia Tercera Caída! Bienvenidos amigos de Tercera Caída, los saludamos con mucho gusto, hoy en un diferente horario, pero con mucha información que tenemos en el mundo de la lucha libre. Muchas gracias por acompañarnos como cada semana, Bernardo. Hoy un programa muy cargado de mucha información. Sí, mucha información, hay noticias buenas, malas, hay de todo, hay emociones y, por supuesto, entretenimiento. Y ya sabe que la opción siempre va a ser youtube.com, diagonal, Tercera Caída.net o TVC Deportes.net para que usted pueda ver en la comodidad de su computadora, en su casa, en su oficina, cada capítulo de Tercera Caída, cada semana. Vamos a comenzar con este programa. Se cumplieron 29 años del fallecimiento de santo en el enmascarado de plata y estuvimos ahí como cada año acompañando al hijo del santo y a su familia una nueva placa que tiene esta estatua en la colonia Morelos. Exactamente, medios de comunicación, aficionados, fueron a recordar a Rodolfo Guzmán Huerta del Santo que fallecieron 5 de febrero de 1984 y, por supuesto, el heredero de la leyenda estuvo ahí haciendo una guardia y, bueno, personajes importantes, ¿no? Como el halcón Ortiz llegó a saludar al hijo del santo, el baby Richard, el chabelo y toda su porra a quienes les mandamos un gran saludo. Sí, pues, recordando lo que es una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana, escuchamos las palabras del hijo del santo en este reconocimiento a su padre. Pues son ya 29 años de no tenerlo físicamente conmigo, junto a mí. Yo lo sigo extrañando como los primeros días, aunque el tiempo a veces te ayuda un poquito, ¿no? A entender que la gente se tiene que ir, pero muy contento porque sigue vivo en el corazón del público, porque sigue vivo a través de sus películas, porque lo seguimos recordando y porque dio mucho a la lucha libre mexicana. La lucha, según los datos que tenemos, bueno, inicia en 1933 y el santo debuta en el 34 como Rudy Guzmán, así es que, pues, va de la mano con la historia de la lucha libre mexicana y lo más hermoso es que siga vivo, que siga vivo en el recuerdo y en el corazón de la gente. Pues así se recordó en su estatua al enmascarado de plata y, bueno, también tuvimos la oportunidad, José Aonel, de platicar con el hijo del santo acerca de sus proyectos en este 2013, así que vamos a escuchar qué nos platica de lo que viene en su carrera en este año. Yo espero que este 2013, pues, alguna rivalidad se pueda concluir, algún duelo de máscaras, aunque ya había yo dicho, porque van a decir, dijo que ya no iba a exponer la máscara, pero es imposible, cuando tú estás en un ring y ves en frente al solitario, ves a Fuerza Guerrero, ves a Demon, no, no puedes decir que no a un reto, entonces, viene todo por el todo a partir de marzo, del 23 de marzo, con, pues, con un cartel interesante, que ya más adelante les daré a conocer y, y sobre todo, pues, traerle este, esta otra opción al público mexicano. Pues ahí están las palabras de el hijo del santo, los proyectos que vienen y este 23 de marzo está de regreso el todo por el todo, ahí en donde se puede comunicar, a través de Facebook, el hijo del santo punto oficial, está de vuelta este concepto de todo por el todo. Sí, serán ocho funciones en el 2013 y vamos a ver qué sucede. Vámonos a la Arena Puebla, acción del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿qué ha sucedido? Bueno, Estrellita le dio la oportunidad por el campeonato nacional a la princesa Sujeit, que le había acorralado durante las últimas tres semanas allá en Puebla, le daba la oportunidad y la de Monterrey conseguía la ventaja rápidamente. Seguían castigos fuertes, se lanzaba por encima de la tercera, bien con ese castigo al brazo, la princesa Sujeit era sorprendida aquí por Estrellita cuando tenía el pleno dominio de la contienda y así se emparejaba la lucha a una caída por bando. Sí, respondía Estrellita, pero cómo ha sido difícil esta rivalidad para la rubia, la maltrató en serio. La princesa Sujeit llegaba a una plancha con la que obtenía un poco de tiempo para recuperarse la campeona nacional y vaya que tiene recursos y fuerza la princesa Sujeit, pero al final, bueno, Estrellita logra amarrarla y con la casita aprieta bien, se la lleva a la lona, cuenta en los tres segundos y Estrellita. Le costó mucho trabajo, pero logra defender con éxito el campeonato nacional allá en Puebla. Tendrá defensas muy complicadas por delante porque hay muchas luchadoras de mucha calidad en el Consejo Mundial de Lucha Libre y se presentó este gladiador de origen australiano llamado Thunder y fue en la Arena Puebla su primera aparición de este gladiador tratando de superar el nerviosismo y midiéndose ante el terrible, no es fácil debutar en el Consejo Mundial de Lucha Libre, trataron de darle este debut en la Arena Puebla ante estos rivales como lo fue el terrible, como lo fue Averno, como lo fue Mephisto y vamos a ver esta nueva apuesta que tiene el Consejo Mundial. Pues ya debutar en un evento estelar es algo extraño ahí la plancha por encima de la tercera cuerda, le cae al terrible que tampoco se intimidó el campeón mundial, metió las manos en serio, pero sí la estatura, el tonelaje y la gran fuerza de Thunder se le complicó al terrible y al final, bueno, Thunder y compañeros se llevaron la victoria en esta que ha sido su primera lucha en el circuito del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena Puebla, enmascarado, va a ser interesante ver qué pasa con este personaje. Vamos a la final de la eliminatoria por el campeonato vacante mundial semicompleto al que renunció Ruz, el volador contra el Rey Escorpión en mano a mano. Y lo lanzaban así sobre la barrera de protección, trataba de llevárselo con la huracanana, pero lo sorprendía el Rey Escorpión con esa desducadora y así se llevaba la victoria en el primer episodio. Llega el segundo episodio y bueno, el volador necesitaba reaccionar lo más pronto posible, utilizaron la pasarela para llevar a cabo las acciones, una muy buena plancha desde lo alto del escenario para caer sobre este gran luchador que es el Rey Escorpión que ha aumentado en su nivel considerablemente y hoy es una gran historia del Consejo Mundial. Se llevaban con la rana y así el volador empataba la lucha, la situación estaba pareja. Pues ahí está y para la tercera caída, el duelo entre estos gladiadores definiendo el campeonato semicompleto por encima de la tercera caía con ese mortal al frente. Después la desnucadora del Rey Escorpión, otra desnucadora que le aplicaban. Backcracker trataba de jalarlo de la cabellera, salía por encima de la tercera cuerda, después utilizaba bien el impulso desde la segunda salida de bandera para el Rey Escorpión y se lanzaba el volador junior, los dos gladiadores. Después de haber tenido dos eliminatorias muy pesadas, parecía que era para cualquiera el campeonato. Fue una muy buena batalla, de verdad que el volador es de lo mejor del Consejo Mundial de lucha libre, pero el Rey Escorpión está convertido en una gran figura ruda. ¡Qué patada le da volador junior a la cabeza al Rey Escorpión! También parecía el final, pero el de Weimar logró reaccionar, buena guillotina, buenas patadas, acertaba en todos sus movimientos el rudo. También el volador tenía oportunidad de reaccionar esta patada, parecía definitiva. Llega el Backcracker, parecía todo, pero el Rey Escorpión lo atrapa, lo deja caer casi de cabeza contra la lona y así el Rey Escorpión es el nuevo campeón mundial de los semicompletos. Con ese paquete y ese martinete, la victoria fue para el Rey Escorpión, dejando así al volador junior y es el nuevo campeón mundial semicompleto que dejó vacante Rush, una gran victoria después de la gira que tuvo en Japón por Fantástica Manía. Y en el centro de convenciones de Tlanepantla, los porros se miden ante la Peste Negra este 24 de febrero a las 5 de la tarde. Sí, los porros verán la próxima semana, le han lanzado un reto a la Peste Negra, Supercredits y Ricky Marvin y Cartabrava por IWL contra el último guerrero, Dragón Rojo y Mephisto el 24 de febrero. Estamos de regreso y la arena a afición cumpliendo sus 61 años, presenta DTU, ajuste de cuentas, Sin Lona, Joe Lider, por el campeonato DTU consagrados y por el campeonato DTU de alto impacto habrá funcionado. Y esto será el estelar Sin Lona, Cíclope, El Perro Mocho, Aero Boy, Violento Jack, Pesadilla, Drastic Boy, además Solar contra Negro Navarro. Y esto fue lo sucedido en Monterrey a finales del año pasado, Máscara contra Cabellera, Kai Entai en contra de Joe Lider. Sí, teníamos ganas de pasar el resumen de esta lucha porque de verdad se hablan muy buenas cosas de NGX ahí en Monterrey, ha tenido muy buena respuesta del público y por la entrega principalmente de su elenco, Joe Lider y Kai Entai en una rivalidad de muchos años decidieron firmar la lucha de Máscara contra Cabellera y vaya que se vivió un nivel muy violento allá en Monterrey. Y el marco del décimo aniversario sobre las púas ya habían sido atacados con un ventilador, el castigo a la pierna, después con ese Shining Wizard, el estrellón de cara y empezaron a aparecer los artefactos con ese CPU aplicado el martinete. Regresaba Kai Entai dejando sobre unas lámparas a Joe Lider, después hacia abajo el regreso por parte de este gladiador y hacia abajo sobre tablas y la caída que tuvo Kai Entai. Muy doloroso, me parece que ya no pudo recuperarse al 100% Kai Entai. Llegaban estos impactos, fallaba Joe Lider con la silla, trataba de rendirlo Kai Entai, conseguía una de las cabelleras más cotizadas en el terreno de lo extremo, pero no iba a ser fácil, ahí con la pierna le pega en la cabeza contra la silla, le cuenta los tres segundos y Kai Entai tuvo que pagar con su máscara. José Ignacio Rodríguez Cisneros con 10 años de carrera se ocultaba tras la máscara de Kai Entai y esto sucedió en la arena Coliseo de Monterrey. Vaya contienda Dark Dragon, Daga contra Fénix y Drago. Sí, de verdad que el estilo fuerte de estos cuatro se manifestó allá en la Coliseo de Monterrey y de esta manera, bueno, el objetivo era atrapar a Daga, corralarlo por el campeonato Fénix, tomaba el impulso, se lanzaba por encima de la tercera cuerda, caía sobre Daga, quedaba Dark Dragon en contra de Drago, pero Dark Dragon resultó muy fuerte, no se dejó vencer. Aquí Daga sometía a su rival Drago con todo su arsenal aéreo, también conseguía ventaja sobre Dark Dragon. Una buena patada sobre el rostro, después llegaban en todo lo alto, bien con ese Spanish Fly de Fénix que dejaba sobre la lona a Daga, no podían regresar y los vencedores fueron Fénix y Drago. Escuchamos las palabras al terminar esta contienda. Yo como ellos, yo los entiendo, quieren la oportunidad y qué bien que Daga aceptó y dijo que podíamos hacer un cuatro esquinas y claro, no se lo pueden perder aquí en la Coliseo de Monterrey, cuatro esquinas, Drago, Dark Dragon, Fénix y Daga por el campeonato Cruceo AAA aquí en la Coliseo. No se lo pueden perder, aquí los esperamos. La gente sabe que a mí me gustan los retos y no solo Fénix, si los demás quieren también, también aquí está el cinturón y que sigan haciendo fila porque Daga es el campeón y Daga está para exponerlo con quien sea. Así es, es una buena oportunidad y tanto del lado técnico Fénix tiene chance como Drago, como yo, somos del mismo peso y yo creo que todos merecemos una oportunidad, dimos una buena lucha y el campeón lo propuso y por qué no, vamos a hacer una lucha de cuatro esquinas. Yo y los demás estamos dispuestos, si me dicen mañana, yo mañana vengo a Monterrey y lucho, si me dicen de aquí a un mes, o sea eso no está en mis manos, el reto se hizo, la oportunidad nos la está dando, entonces ahora sí que el promotor se va a encargar de poner fecha y todas esas cosas, pero nosotros estaremos preparados y seguiremos preparándonos para la gran lucha, que es una lucha de cuatro esquinas, como hay empresas que lo hacen de esta modalidad, pero nosotros estamos acostumbrados a ese tipo y va a ser una buena lucha. Saludos al Tragedias, que nos lo encontramos, él es el buen Tragedias y sus hijos, su hijo y su amigo, ahí en la López Mateos, vamos a ver qué pasó, porque la gran rivalidad de la que hablamos la semana anterior, los brazos contra los villanos, tercero y cuarto, tenía un nuevo capítulo, José Manuel ante una muy buena entrada en la López Mateos. Y así es como comenzaban, el superbrazo y el brazo de Platino, mordiendo la frente del villano tercero, rompiendo la máscara del villano cuarto, corta un sillazo a la cabeza y vaya que no se olvidan de este tipo de rivalidades, parece que todavía no tiene un capítulo final, la plancha del superbrazo y con eso el villano tercero quedaba afuera. Llegaba otro impacto del superbrazo, del mortal hacia el frente, tan característico del brazo de Platino, dejaban sin oxígeno y en muy malas condiciones al villano cuarto, nos íbamos a la segunda caída, la lucha fue pactada a ganar dos de tres y los brazos ya tenían una ventaja importante y sobre todo con el tonelaje, pero llegaba una equivocación y con eso se les venía la noche encima, otra equivocación, chocaban los hermanos y de esta manera los mandaban a la lona, tercera equivocación en la misma caída y con esto los villanos les alcanzó para empatar la lucha. Tenían un poco de respiro dentro de esta contienda para el tercer episodio, seguían los castigos fuertes y ya habrían una herida en la frente del superbrazo, también el brazo de Platino pagaba, ¡qué sillazos! del villano cuarto, esa patada a la Filomena y después el top entre segunda y tercera, quedaba entre el villano tercero y el superbrazo, sorprendido el superbrazo, pero también el villano tercero era sorprendido por el brazo de Platino. Se iba a definir entre el villano cuarto y entre el brazo de Platino que lo levantaba, iba a tratar de aplicarle otra vez el movimiento hacia el frente, se distraía el referee, foul del superbrazo sobre el villano cuarto, siguen las distracciones del referee e interviene Arturo Mendoza, voltea a su hermano y le cuentan los tres segundos al brazo de Platino. Los villanos vuelven a ganar la cabellera a los brazos, en este caso el superbrazo y el de Platino y bueno, no pudieron los alvarado con la sentencia sobre la dinastía imperial. Vamos a escuchar a los protagonistas de esta sangrienta batalla. Así es, porque no cualquiera se puede dar el lujo de ganar los vasos. Hoy los sentí, cada día es más difícil, pero no es posible. Por hoy volvieron a ganar la familia imperial. Creo yo que esta lucha siempre es todo o nada y siempre damos el todo aquí. Bendito sea Dios, salimos ganadores esta vez. Creo que han sido varias ocasiones ya y espero en Dios, espero en Dios que no pase algo más. Espero mañana poderme levantar, pero muy contento con este trofeo y gracias a todos ustedes. Nada, nada, nada se puede escribir antes en la lucha libre. La lucha libre te da muchas sorpresas, muchas alegrías y muchas tristezas. Hoy, hoy los brazos perdieron una batalla, mas no la guerra. Así se escribió la historia en la López Mateos y en la lucha estelar, Daibari en combinación con Carlito para enfrentarse a los compadres del diablo. Ante el ángel blanco junior y el hijo del solitario y así es como comenzaba Daibari castigando al ángel blanco. Después el hijo del solitario no tuvo una contienda sencilla ante Carlito que estuvo en presentación y en campaña en nuestro país. Y esa era la fuerza que trae Carlito en este 2013. Después las patadas de Daibari para dejar fuera de combate al ángel blanco se lanzaba por encima de la tercera cuerda y quedaba el enfrentamiento entre Carlito y entre el hijo del solitario. Con esa deseducadora giratoria le contaban los tres segundos y se llevaban el primer episodio. También el ángel blanco fue sometido por Daibari y en este momento los extranjeros se veían muy enteros. Yo creo que todavía no resentían la altura del Valle de México y llegaba el segundo episodio. Comenzaba el trabajo sucio de los compadres del diablo, distrayendo al referee, atacando en equipo, incluso por la espalda al puertorriqueño Carlito y aquí el doble codazo parecía definitivo sobre Daibari utilizando ya las sillas, parte del repertorio rudo que tienen los compadres del diablo que de esta manera están iniciando temporada ruda en la capital de la República Mexicana. El primero que quedó fuera de combate fue Daibari y después Solitario somete a Carlito para empatar la lucha. Con esta plancha en combinación con el ángel blanco júnior la cuenta el sonrisas a los tres segundos. Para el tercer episodio Carlito regresaba con esos contactos a la cabeza y de la misma forma como lo había golpeado el hijo del Solitario pagaban con esa silla el impacto sobre la barrera de protección machetazo que se llevaba el ángel blanco cachetada que le daban a Daibari que utilizaba nuevamente el recurso para lanzarse entre segunda y tercera. Ahora no con tanta potencia y aquí la falta del ángel blanco y con esto sorprendían a Carlito y los compadres del diablo se llevaban el triunfo. Se llevaron la victoria, vaya coraje que hizo Carlito, también Daibari, se hicieron de palabras. Carlito retó al ángel blanco a una caída inmediata por el título que tiene el mundial welter W.A. El ángel blanco pues lo aceptó, no firmó en ningún lado, se llevó a cabo una caída extra. Carlito se lo lleva a la lona, le cuenta los tres segundos y bueno Carlito pensaba que ya era el campeón welter de la W.A. Pero los compadres antes de que algo pasara se echaron a correr. ¡Listo! ¡Listo! Pero supone que sea el campeón ahora mismo, él no dijo que iba a poner el campeonato, pero si hacen todas las cosas aquí pues bien, si tengo que volver yo vuelvo, pongo la cabellera, pongo lo que sea, pero yo quiero quitarle ese campeonato mundial, olvide la máscara de la cabellera, yo pongo la cabellera mía, pero ese campeonato yo lo quiero. Hoy la gente estuvo de tu lado al final. Pues la gente siempre se mueve con Carlito, tarde o temprano allí, le tengo mucho cariño al público mexicano. He venido en varias ocasiones y siempre en las buenas y en las malas han estado conmigo. Yo me he portado mal con ella, me he portado bien, pero siempre hemos vacilado y la hemos pasado bien y me quieren mucho. Mira lo que quiera, lo que quiera Carlitos, él ya se metió entre las patas de los caballos y ahora para salir, donde lo veamos, donde lo veamos, ya sea que no estemos programados, ahí vamos a caerle para que se dé cuenta en lo que se ha metido con los compadres del diablo. Y si no tiene con el campeonato de mi compadre, yo le apuesto su pulgosa cabellera contra mi máscara de oro, a ver si es cierto que es muy de Estados Unidos y que es muy entron. Ahí está el campeonato de mi compadre, si te lo llega a ganar compadre, yo me aviento la máscara con la cabellera con Carlitos, eso sí se los digo. Pues ahí está, y esto no fue la única sorpresa que tuvimos en esta función. Sí, la Universal Wrestling Entertainment que preside el señor Héctor Guzmán anunció que quedaban desconocidos los campeones villano cuarto y villano quinto Ray Mendoza Jr. ante el inminente retiro de Ray Mendoza Jr. Vamos a escuchar esta entrevista donde explican cómo queda la situación con estos campeonatos. Estamos con los villanos, la dinastía imperial. Bueno, villano cuarto, hoy se da a conocer la noticia de que quedan vacantes los campeonatos mundiales de UWE debido al retiro de tu hermano. ¿Cómo te sientes y qué opinas al respecto de esta decisión? Pues bueno, me siento triste porque creo que el deshacerte o el que tú mismo entregues el campeonato, no en una lucha, sino de esta manera, y el perder un campeonato para mí es algo triste. Y pues también, cómo no, el saber que mi hermano, mi gran pareja de toda la vida, el villano quinto, pues tenga que retirarse ya de la lucha libre, pues es una noticia triste para mí. Es un gran apoyo, siempre ha sido un gran apoyo dentro de mi carrera. Aunque yo luche individualmente, siempre lo llevo en mi corazón. Ahora ya él tomó la decisión de retirarse, entonces me siento un poco triste. Y pues sí, es momento ya de mi retiro. Gracias a tanta entrega, a tanta pasión, tanto amor por mi trabajo, por la lucha libre, obtuve muchas lesiones, que hoy en este día ya me están aquejando más. Ya necesito de algunas cirugías otra vez. Y antes de que el público me vea mal, prefiero retirarme ahorita, en este momento. Y para quedar bien, para quedar bien, a lo mejor hasta como promotor, ¿no?, de lucha libre. Créeme que me duele mucho, me duele mucho, pero le doy gracias a la lucha libre, al público, a todo el público que en cada una de mis presentaciones me apoyó, correaba mi nombre. Ellos me pusieron en un lugar donde yo nunca me imaginé estar. Pero gracias a esa pasión por la lucha libre que tengo, yo le di al público, sin medida, un buen rendimiento. Quiero agradecer a todos ustedes y al mismo tiempo decirles que el 16 de marzo, en el Juan de la Barrera, en punto de las 7 de la noche, muy pronto les daré a conocer el programa. Ese va a ser la función del retiro, la última de un villano. Quiero que me acompañen y próximamente te daré el programa para que lo estemos dando a conocer a todo el público. Muchas gracias por todo y que Dios los bendiga. Y pues ya tiene lugar y fecha la despedida, la última de un villano, el 16 de marzo en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, sábado a las 7 de la noche. Así es la invitación y estén pendientes porque es un gran cartel. Y también en esta eliminatoria por el campeonato, los mexitosos contra Daga y Joe Líder, contra Airoboy y Violento, contra Chucho el Roto y Iron Love, este próximo domingo en la Arena López Mateos. Vamos a ver qué ha sucedido en el Grupo Internacional Revolución. Sigue la gran batalla entre oficiales y piratas y el jueves se dieron hasta con la cubeta de los piratas, consiguieron la victoria y se perfilan como retadores oficiales por el título de tercera. Ustedes son las máximas estrellas de la IWRT que atienen a Ocalma. En frente de su público acepten una lucha por el campeonato de tercera. Acepta tu lucha por el campeonato. Y después quiero una lucha contigo, más cara contra Cabellera Perón. Así terminó esa contienda y en el evento estelar, vaya lucha que dieron Dynamic Black. Y el Internacional Cerebro Negro, en un principio muy nervioso Dynamic Black, trató de regresar y bien atrapó con este escorpión para rendir al Cerebro Negro y llevarse la primera caída. No quería soltar al Internacional Cerebro. Y hemos destacado la gran energía que ha demostrado el gran coraje de Dynamic Black. Ponerse a tú por tú contra el Internacional Cerebro Negro no es cualquier cosa. Y así, con este castigo brutal, el Cerebro conseguía empatar la lucha. Yo creo que podría ser la Cerebro Destroyer esa. Después este tope, cómo cae sobre el pecho del Cerebro Negro. La patada sobre la esquina. Aquí trataba de sorprenderlo, pero sorprendido resultaba el retador. La patada a la cabeza por encima de la tercera. Con ese tornillo, después el Cerebro Negro lo recibía de esta manera. Fallaba con el mortal hacia atrás. Fallaba también con el mortal. Lo recibía con las piernas. Spanish Fly, pero se metía a Cartabrava Junior. Se metía y trataba de complicarle la existencia al Cerebro Negro, pero también tenía una sorpresa a Cartabrava. Así quedaba atrapado con la Cerebro Driver. El triunfo era para el Cerebro Negro. Al final trataba de celebrar Cartabrava, pero se fueron a los golpes estos dos gladiadores. Parece que no está muy contento con la actuación que tuvo Cartabrava. Escuchamos lo que se dijeron al final estos tres luchadores. La verdad que estoy sorprendido de la capacidad de Dynamic Black. Es un joven que viene empujando muy fuerte. Casi te puedo asegurar que si no hubiera intervenido, Cartabrava tal vez me hubiera ganado. Pero las cosas se dieron así. Pero ahora el que va a pagar los platos rotos va a ser Cartabrava. Cartabrava te metes en un gran problema. Yo he hecho muchas veces pareja con el Cartabrava original. Con el original Cartabrava tú eres un impostor y acéptalo. Y te digo una cosa, esta oportunidad la voy a aprovechar. Te voy a desenmascarar y te voy a quitar ese nombre perro. Cartabrava, ya me tienes harto. El año pasado en esa lucha de campeonato me ganaste, porque desgraciadamente me lastimé la cadera. Pero ahora me vienes a interrumpir una gran lucha contra un verdadero luchador que es el Cerebro Negro. Y esta noche le iba a ganar si no te hubieras metido tú. Como lo dije, era uno de mis ídolos y lo conozco en todas las luchas. Lo que he visto es que siempre mete ese castigo. Ya tenía el triunfo si no es por ese perro de Cartabrava. Ahora resulta que todos se quieren enfrentar al rudo más rudo, pues están equivocados. Y si él no sabe agradecer que esta noche ganó gracias a Cartabrava Junior, se topó con pared porque se quiere enfrentar al mejor rudo de la Arena Naucalpan, adelante, tiene algo que me interesa, que es un campeonato. Cabellera no tiene, pero igual le crece. Pero ahorita lo que me importa es ese campeonato que tiene. Y la noche de este jueves en la Arena Naucalpan, los oficiales exponen el título de tríos del Estado de México contra los Piratas. Este duelo a las 8 de la noche en la Arena Naucalpan y además Eterno contra Alan Extreme, contra Pulgor, contra Centurión, contra Canis Lupus, este jueves a las 8 de la noche en la Arena Naucalpan. Estamos de regreso y esto fue lo sucedido en XMW, que regresó al gimnasio Gloria. Estos gladiadores se medían al final. Eita, que ya había luchado, regresó a la contienda y así lo castigaba Tornado. Después el impacto sobre la cabeza. Skyde, que estaba en esta contienda, el impacto que le da Tornado. Y esto que fue lo que sucedió. Vaya impacto que le da el terremoto sobre la espalda. Cuando trataba de aplicar el castigo, cae todo el peso sobre la espalda del Astro de Plata. Sí, lamentable esa lesión del Astro de Plata, que le mandamos un gran abrazo, un gran saludo. En un momento vamos a platicar acerca de este caso y cómo la familia de la Lucha Libre podemos apoyar al Astro de Plata, que se encuentra muy lastimado y va a necesitar atención médica. Pero la lucha iba a continuar. Las grandes estrellas de XMW se brindan al máximo. Y bueno, el estilo es muy, muy intenso y no cualquiera soporta este tipo de lucho. Hacia afuera enviaban a Ares, después Skyde. De esta manera iba a terminar con el Tornado la rendición. Después con este Canadian Destroyer desde todo lo alto, terremoto iba a quedar eliminado. Aplicando la paralizadora, buscaba la campana, pero no era la rendición para Eita todavía, quien continuaba con vida en la contienda. El impacto que le da Skyde. Después Ares tratando de regresar. Un duelo que se calentó y estas cachetadas con Ricky Marvin, que así le respondía al rostro de Ares. Y en otra ocasión se llevó un par todavía a Ares. Hombre, mejor ser amigo de Ricky Marvin. Qué derecha y qué manera de impactar no solo a su rival, también a Eita. Le tocó parte de la furia del veracruzano. Ahí el impacto de frente sobre la lona para Marvin, pero se metía Douki, que estaba apoyando a Eita. Trataba de regresar. Ahí el contacto, reilete y quebradora que le daban a Eita. Una carrana que se llevaba el japonés. Después sobre la esquina con Ares. El impacto que le aplicaban combinando con el propio cuerpo de Ricky Marvin, Santa María. Y con eso quedaba afuera y se iba a definir en el duelo. Ares trataba de aplicar el mismo castigo, pero después era sorprendido. Patada a la cabeza, Santa María. Y después aplicaba el deadline. Y con esto la victoria fue para Ricky Marvin en su debut en XMW. Vaya contienda en la que se brindaron estos gladiadores. Estupenda la batalla, la noticia lamentable, como ya vimos la lesión del Astro de Plata. Y tenemos palabras de su hermano, con quien platicaste el domingo, la era Naucalpan, Astro Ray Jr., que nos comenta acerca del estado de salud de su hermano. Vamos a escuchar. Hasta donde tengo entendido un castigo donde este terremoto le cayó en la espalda, le provocó una fractura en una de las vértebras principales y tiene lesionadas cuatro más. Entonces ahorita lo que sigue es hacer una resonancia magnética y sobre eso ver qué es lo que procede. No sé, una operación o simplemente el tratamiento para la recuperación. Gracias a los señores Moreno que vine a pedir su apoyo a todos los compañeros y estoy encontrándome con ese apoyo por el que venía. Yo les agradezco mucho. ¿Cómo se encuentra el Astro de Plata? Ahorita está estable, solamente con el dolor, controlado con antibiótico, pero desanimado. Desgraciadamente hoy empezaba con AAA su camino en Pachuca y desgraciadamente se atravesó esto. Ahorita estamos haciendo por medio de las redes sociales una colecta por medio de su número de cuenta. Si nos pueden apoyar con algún depósito, se lo vamos a agradecer mucho. Más adelante se los proporcionaremos, si nos haces favor. Pero esa es la manera. Están haciendo también subastas, en este caso máscaras y todo lo que se pueda para juntar lo mayor posible. Bueno, un caso muy complicado el que tiene el Astro de Plata. Ya nos explicaron, es fractura en una vértebra y además otras vértebras son las que han salido afectadas después de este castigo. Y esto suele suceder en la lucha libre y creo que pone a pensar a muchos luchadores sobre cuál es el futuro y algunos promotores sobre cuál es el camino que debe de llevar la lucha en este momento. Sí, es un caso lamentable, pero es la realidad de la lucha libre. El riesgo es latente para cualquiera, en cualquier arena. Y bueno, hoy ha tenido la mala fortuna el Astro de Plata. Y bueno, en Tercera Caída tenemos el espacio para que sea una ventanita para que la afición y la familia luchística pueda apoyar al Astro de Plata. Y José Manuel, tenemos a una invitada que viene a platicarnos precisamente de qué se trata o cómo podemos ayudar. Bienvenida, Atenea, a este programa de Tercera Caída. ¿Eres novia del Astro de Plata, si no me equivoco? Sí. Y para que nos platiques un poquito cómo se encuentra en este momento tú que has estado muy apegada a lo que es el caso del Astro de Plata. Pues está muy, está muy lastimado. En el transcurso del día se le iba a hacer la resonancia para saber qué era lo que tenía, porque todavía hay la posibilidad que no sea quirúrgico. Entonces, en caso de que no sea quirúrgico, se le tendrá que poner un coser de yeso y unas varillas. Y el doctor habla que más o menos va a ser alrededor de seis meses en los que va a estar totalmente inmovilizado sin poder levantarse ni siquiera al baño. Entonces, pues va a ser algo muy, muy largo todo esto. Después, pues va a tener que tomar terapia, rehabilitación y todo y empezar a caminar de cero. Yo le pregunté al doctor y me dice que hasta no tener la resonancia no es seguro, pero al parecer no hay tanto riesgo de que pueda quedar paralítico. Y bueno, platicamos cómo está el estado de ánimo del Astro de Plata. Tuve oportunidad de mensajearme con él hace algunos días. Pero platicamos, porque también el domingo, ¿no? Era como que una fecha muy importante para el Astro de Plata. Lo comentaba el Astro Rey Junior, que era su debut en AAA en Pachuca. ¿Cómo está él de ánimo? Sí. Pues está triste, pero pues al ver que hay tanto apoyo y todo eso, porque pues también estaba preocupado aparte de la lesión y de su fecha con AAA, también estaba preocupado por el gasto económico. Entonces, ahorita al ver que hay tantas muestras de apoyo y que están mostrando tanto afecto en el Face, en que están depositándonos y todo eso, eso le está ayudando bastante y pues ya lo vi mejor. Ya está un poquito, por ese sentido está un poquito mejor. En este caso era una función de XMW. ¿Cómo ha apoyado el promotor a esta situación? Pues ha estado apoyando constantemente, lo ha estado yendo a ver al hospital y me parece que él ya tenía una fecha programada para hacer una función a beneficio, porque pues como les decía, esto va a ser de muchos meses, incluso yo creo unos seis meses para que él empiece a recuperarse por completo. A la cuenta que vemos en pantalla es a donde pueden apoyar a ese nombre y a ese número de cuentas en donde se le puede apoyar al Astro de Plata y como lo decías Bernardo, es un momento en el que todos, porque nos ha dado muchas alegrías el Astro de Plata, lo conocemos desde el Arena Naucalpan, desde las luchas que daban con Izoco a Calco, pues nos ha apoyado mucho para este programa y creo que ahora es algo recíproco de la familia de la lucha libre. Claro que sí, como siempre la familia luchística se une, en estos momentos difíciles para particularmente el Astro de Plata y su familia, porque obviamente los gastos son difíciles, los luchadores muchas veces no tienen un seguro o casi nadie tiene seguro cuando es luchador, es una profesión muy difícil, muy arriesgada y queremos que le hagas llegar el mensaje al Astro de Plata de que cuenta con todo el apoyo para lo que sea aquí en el Espacio de Teneres Deportes en Tercera Campa. Muchas gracias. Y pues ahora también ha habido algunas subastas de algunos compañeros, ¿verdad? Sí, muchos compañeros están apoyando, están donando máscaras y eso es lo que se está subastando. Pues digo, yo como estoy en el hospital y aparte tengo trabajo y todo, no puedo estar como que al pendiente de todo, pero si hay una persona, Diana, que es una amiga mía que estoy muy agradecida con ella porque ella es la que ha estado moviendo todo, está al pendiente de quienes depositan, entonces pues ese contacto ha sido con ella, a ella le están donando los equipos, le están dando las máscaras y pues estamos tratando de ordenar lo mejor que se pueda. ¿Cómo pueden localizar en dónde se encuentran estas subastas? Están en el Face de Diana, está como Ivonne, ay, se me fue todo su nombre, pero es Diana Pichardo, la pueden localizar, o en mi Face que estoy como Atenea Queen, y de ahí lo están enlazando todos y están poniendo las etiquetas para ver todos los productos que hay. También. En el de tercera caída va a estar también. En el de tercera caída y nosotros estamos apoyando con una chamarra de tercera caída para los que quieran apoyar a esto que le sucedió lamentablemente al Astro de Plata y deseando que se recupere de la manera más pronta. Para que la gente se dé cuenta del riesgo, vamos a ver la imagen de cómo se da esta lesión en el gimnasio Gloria. Fue el sábado, ¿no? Fue la tarde del sábado, pero es que le cayó encima del terremoto, ¿no? Ese es terremoto. Sí, cuando estaba aplicando. Y es donde se lastima. Este castigo que es como paralizadora y el impacto es de todo el peso de terremoto. Es un luchador pesado que va directamente sobre la espalda del Astro de Plata. En el forcejeo, en el tratar de dominar al adversario, pues su espalda quedó de una manera que fue oprimida contra la lona. Él arrastrándose se salió. Tenemos otra toma. Y bueno, de inmediato, él siente el dolor y dice ya no puedo ya, y me salgo de la lucha porque yo creo que ya sabía, ¿no? Sí, yo creo que en ese momento ya no podía mover las piernas el Astro de Plata. Seguramente algunos de los compañeros que estuvieron ahí vivieron lo que fue este momento para el Astro de Plata, pero es una lesión muy grave. Tal vez en primera instancia no se alcanza a notar mucho, pero cuando ves caer todo el peso del terremoto sobre la espalda del Astro de Plata y por favor vamos a darle seguimiento a cómo se va recuperando, ¿no? Cada semana el Astro de Plata. Y te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros para compartirle a la gente, ¿no? Y bueno, como ya le has comentado, José Manuel, pues Tercera Caída también está apoyando. Sí, ahí está el número de cuentas, 5256-7802-3026-8093, al nombre que aparece ahí, la cuenta en Banamex para los que quieran apoyar al Astro de Plata y estar en contacto a través de Tercera Caída. Les vamos a dar en dónde pueden estar participando en estas subastas. Larecimiento Atenea, el abrazo para toda la familia del Astro de Plata. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos porque tenemos más invitados aquí en Tercera Caída. Estamos de regreso en las carteleras que les habíamos prometido en la lucha semifinal de este jueves por la noche Eterno, Alan Extreme, Fulgor, Centurión y Canis Lupus. Lucha de todos contra todos y hoy son nuestros invitados. Arena Roberto Paz, este sábado 9 de febrero, lucha extrema de alto impacto, cuatro tercias con Joe Lider, Hysteria, Macabre, Tony Rodríguez, todas las estrellas de la Roberto Paz en acción. Los Juniors Nueva Generación, las Estrellas Blancas contra Tartu el Brujo e Hijos, Masacre Junior, Talismán Junior, Jaque Mate Segundo, estarán presentes en esta función. En Tijuana, The Crash presenta Zarco y X-Torn contra Eterno y Carta Brava Junior. Esto el viernes 15 de febrero, Auditorio Fausto Gutiérrez Moreno. Además, los Psycho Circus en contra del Tejano Junior, Chessman y Tony Casanova a las 8.30 de la noche, este viernes 15 de febrero en el Auditorio Fausto Gutiérrez. Y bueno, en la Arena Naucalpan, la noche de este jueves, José Manuel, va a haber una lucha en una modalidad que pocas veces ha visto en el Grupo Internacional Revolución y tenemos como invitados a estos cinco exponentes de la lucha libre. Y lo que han tratado de hacer, innovar desde la semana anterior, les damos la bienvenida. Centurión, bienvenido aquí a Tercera Caída. Muchas gracias Guillén, el agradecimiento para ustedes por habernos invitado aquí. Como comentas, estamos tratando de innovar en la Arena Naucalpan con estos nuevos conceptos. A ver si la gente responde la semana pasada con el 3Match, donde participamos Alan Extreme, Mr. Leo y yo, pues parece ser que se quedó con un buen sabor de boca y vamos a ver cómo vamos con esta función del 5Match. Oye, y te agradecemos que estés aquí por primera vez, ¿no? Estás aquí en Tercera Caída. Así es, por primera vez aquí en Tercera Caída. Muchas gracias, el mejor programa de lucha libre. Gracias. Fulgor, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación, José Manuel Bernardo. Venimos aquí presentándonos por primera vez y bueno, esperamos que toda la gente que está viendo el programa nos acompañe a las 8.30 de la noche en Arena Naucalpan para que vean cómo venimos por todo. Un conocido también de los revolucionarios Alan Extreme, bienvenido aquí a Tercera Caída para platicar de lo que será ese gran combate. Así es, muchas gracias a ustedes dos por invitarme. Al igual que Centurión, es la primera vez. Y pues sí, se van a llevar un gran sabor de boca como fue el 3Match. Este, algo fuerte, algo cansado, de mucha condición con estos cinco compañeros que son, la verdad, muy fuertes. Y hablamos de figuras jóvenes que hay en la Arena Naucalpan. Canis Lupus, bienvenido. Una oportunidad de demostrar todos los conocimientos que han tenido con esta escuela de Naucalpan. Pues muchas gracias, señor Guillén, señor Bernardo, por esta gran invitación aquí a Tercera Caída. Pues aquí vamos a ver, esperamos a toda la gente este jueves para esta nueva modalidad que estamos presentando en el Grupo Internacional con grandes gladiadores como el Eterno, Alan, lección, centurión, fulgor, y por supuesto, el que va a salir campeón en esta lucha, Canis Lupus, que les va a demostrar quién es mejor. Y por supuesto, Eterno, también gran conocido y amigo de Tercera Caída. Bienvenido Eterno. Claro que sí, gracias nuevamente aquí en el programa. Ahora sí que es algo nuevo que estábamos haciendo la Arena Naucalpan, porque realmente la lucha libre siento que ya se está aprendiendo mucho, y ahora sí que hay que innovar cosas, ahora sí que hablamos con los señores Moreno, nos dieron la autorización de hacer este nuevo estilo, y ahora sí que yo creo que el jueves pasado funcionó perfecto, y vamos a hacerlo de cinco esquinas, y bueno, de cinco luchadores, y a ver qué tal sale para mañana, pero yo digo que va a ser un buen sabor de boca. Y bueno, vamos a ver precisamente de lo que habían platicado, el 3-match que se llevó a cabo el jueves pasado en la Arena Naucalpan, donde participaba Alan Xtreme y también Centurión, además, QB, ¿no? No, Mr. Leo, Mr. Leo era el involucrado. Mr. Leo, bueno, para ser la primera oportunidad, creo que lo que esperaba el público, castigos de alto impacto, Centurión. Así es, mira, te vuelvo a comentar, fue muy fuerte, como dijo Alan, era de mucha condición física, nos preparamos, bueno, no nos preparamos, siempre estamos preparados en la Arena Naucalpan para este tipo de eventos, estamos esperando las oportunidades, y pues qué mejor que demostrarlo de esta manera, ¿no? con este combate, en el cual pues sí, como puedes ver ahí en las imágenes, tuvimos pues castigos fuertes, mucha, mucho, mucho, ¿cómo podría decirlo?, mucha dinámica en el combate, nunca estuvimos parados, te das cuenta, no puedes descuidarte porque, en lo que tú estás castigando a él, el otro componente ya está, no te puedes descuidar en ningún momento, o sea, tienes que estar siempre dinámico, dinámico, porque no, no hay un momento de respiro. ¿Qué es lo complicado Alan? Este, aquí lo complicado, como dice mi compañero, estás castigando a, por ejemplo, estuve castigando a Centurión, pero cuando ya venía, o quería rendirlo, Mr. Leo pues llegaba y me hacía otro castigo, es algo de que tiene que estar en movimiento, y como dice, astuto para, estar al tento de los dos, y pues sí, algo muy cansado, mucha condición, castigos fuertes, yo me quedé sorprendido, por así, por Mr. Leo, porque no lo conocía, nunca había luchado con él, y pues sí, es un rival fuerte también, trae mucha condición, mucho de, de esos que es 3match, Centurión lo conozco, hemos estado en varios encuentros, pero sí, algo muy 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 fuerte, la verdad, y a ver, de estos cinco, pues a ver, quién sale mejor, ¿no? Y bueno, el domingo se llevó a cabo la jaula, de dos escuelas, y donde Terno, platícanos, pues se dieron con todo, y al final, te quedaste encerrado en la jaula. Creo que sí, fue muy dura la batalla, por así que... Ya te habías ido, ¿no? Ya me había ido, pero me vamos a dejar a mi compadre, Cartabrava, ya está grande el señor, a mi señor, te saludos, Cartabrava, y este... Sí fue dura la batalla, por así que, yo sé que tenía así mala rodilla, regresé, se fue, y no, no, pero me costó mucho trabajo, enfrentarme al compañero, era así que demostró de que está hecho Terno, y salí avante, con una carrera más, empezamos bien el año, y esperemos a ver qué sale más. Desde el principio había estado muy clavado el duelo de John Crazy contra Eterno, entre el concreto Jim y el Phil de Naucalpan. Claro que sí, no, no sé por qué se fue sobre de mí, pero le demostré que Eterno tiene las bases y las cualidades para sobresalir, y ahora sí que me tocó perder, y Eterno no es fácil para derrotarlo. Pues ahí está la victoria que se lleva el Grupo Internacional Revolución, primera victoria después de varios Phil, también estuviste en esa lucha Canis Dupus, y creo que todo esto sale producto de la escuela Phil del Arena Naucalpan. Pues sí, aquí, bueno, ahora en el Phil han presentado muy buenos compañeros, buenos luchadores que han estado saliendo, que esperemos les vayan dando la oportunidad, y pues me daría gusto enfrentarme a ellos, para ver qué tan buenos son, y pues, no sé, invitarles la invitación para este jueves, no se pierdan esta lucha de cinco, donde los cinco seremos rivales, donde los cinco daremos lo mejor, y solamente uno será el ganador. Y bueno, fulgor de las caras relativamente nuevas, ¿no?, en los revolucionarios, es decir, que ya se están acabando las alianzas, ¿no?, y cada quien va a tener que luchar por su vida la noche del jueves. Así es, cada quien vamos por un lado, es de, somos cinco, y bueno, va a ser muy complicado, si de tres es complicado, ahora de cinco es peor, porque, bueno, a lo mejor estás castigando a uno, pero ya no te puede llegar uno, sino otros dos, o hasta los otros tres, entonces, vamos a ver, voy a demostrar por qué se me está brindando la oportunidad en el Grupo Revolución, creo que sería una gran, va a ser una gran noche para mí, a ellos ya los conocen muy bien, yo soy de las caras relativamente nuevas, Canis también, pero yo soy más nuevo, entonces, creo que tiene que ser mi noche, ¿no?, y vamos a echarle ganas para salir con la mano en alto. Los fulgores que también han estado en los torneos FIL, que transmitimos aquí a través de TVC Deportes. Y les recordamos, o más bien les avisamos, que ya la temporada de estrenos del Grupo Internacional Revolución, ya empieza este domingo en la pantalla de TVC Deportes, así que no se lo pierdan, y bueno, Centurión pues, ha sido una gran vitrina, ¿no?, el Grupo Internacional Revolución para ti, y estás decidido a conseguir la victoria la noche del jueves. Así es, este jueves vamos con todo, ya me llevé el trimatch en su primera edición, y ahora voy por este fight match, no voy a dejar que ellos me ganen, voy a poner todo de mi parte, y voy a ganar, voy a salir con esa mentalidad, y lo voy a hacer. Como salí la semana pasada, voy a salir esta semana, y me voy a llevar la victoria. Perfecto. Pues, hacemos una pausa, y les parece si regresamos a analizar el Top Ten, a ver si parecen algunos de ustedes. Perfecto, perfecto. Seguramente. Nos vamos a llevar todos. Y este es el duelo que se vivirá este jueves en la Arena Naucalpan, Eterno contra Alan Xtreme, contra Fulgor, contra Centurión, contra Canis Lupus, a las 8 de la noche en la Arena Naucalpan. Estamos de regreso, vámonos con los 10 mejores momentos de la semana, en la Arena Coliseo de Monterrey, vaya manera de dominar la cuerda, y llevarse con el Spanish Fly de Fenix a Daga, y de ahí se perfila como posible retador al campeonato crucero AAA. Momento número 9 de la semana, este castigo del internacional Cerebro Negro, que le dio la victoria en la segunda caída. ¡Vaya impacto sobre Dynamic Black! ¡Dolorosísimo! Y era casi el punto final del duelo, mano a mano, entre estos hombres. Momento número 8 de la semana, mira uno de nuestros invitados, Centurión, desde el barandal, desde la escalera, se aventó con todo. Hay una plancha peligrosísima, mira. Casi me mato. Bueno, ahí la caída sobre Mr. Leo y sobre Alan Xtreme. El momento número 7 de la semana, este tope de Dynamic Black. Y la caída sobre el Cerebro Negro, lo dejó sin aire momentáneamente después de ese contacto. ¿Cómo se lanza con todo, no pensando en nada más Dynamic Black? Momento número 6 de la semana, hubo mucha acción. El Volador estuvo cazando al Rey Escorpión abajo del cuadrilátero, lo encuentra y se le lanza entre segunda y tercera, lo impacta y lo manda hasta la primera fila. A pesar de este movimiento espectacular, Volador Junior no pudo conseguir el campeonato mundial semicompleto. Qué golpe se llevó. Momento número 5 de la semana, este tornillo, doble tornillo de Alan Xtreme. Algo muy bien hecho que tengo y pues los vi abajo y dije, pues es el momento así a sorprenderlos, ¿no? Y ahí se llevaba. Este tipo muy bien, pero no ganaste, pero no ganaste. ¿Ese lo vamos a ver? Claro que sí, pero eso pesa para ellos, ¿no? Y este de Mr. Leo, vaya manera de levantarlo en ese paquetito y martinete y la caída sobre Centurión y el castigo al cuello que se llevó Alan Xtreme. Sí, durísimo. Ese impacto de este tipo de castigos veremos la noche del jueves en la arena Ocalpan en el Five Match. Momento número 3, Kyuubi. Sobre todo los que estaban abajo, vaya manera de lanzarse con esa plancha hacia abajo del encordado, hacia abajo del ring. y el número 2, esas cachetadas de Ricky Martin. Esa son maravilloso. Cómo suenan. Y esa última para Ares, y después de mano izquierda, como lo dices, ay, qué bueno que somos amigos de Ricky Martin. Sí, vamos a ser amigos toda la vida, seguramente. Hay que hacerle mojar a Ricky Martin. Y ese golpe es muy peligroso porque te puede reventar hasta el oído. Este fue el momento número 2 de la semana. Vamos con el momento número 1. No es una repetición del número 1 del top 100. Otra vez lo volvió a hacer impulso en XMW. Sobre Khor, el anticristo. Vaya plancha por parte de impulso. La caída sobre las lámparas. Y esta toma, se ve la altura que toma impulso. Este es uno de los videos de aficionados de XMW. Y la caída que le da. Se llevó al final el triunfo junto con Dance Boy en la lucha estelar de XMW. Qué locura. Vámonos con el menos 1 de esta semana. Fíjense bien al fondo. El olímpico. Bajan. Con toda la experiencia no le garantiza a nadie. Dice Centurión que ya lo está prendiendo a él. Ya está viendo todos mis videos del olímpico. Y bueno, se lastimó del brazo izquierdo el olímpico. Un tropezón. Pero bueno, acuérdense que siempre estamos pendientes en tercera caída de cada detalle. Y tenemos este extra, escuchen. Oye, otra vez. Le voy a regalar un frasco de miel con limón al oficial AK-47. Tenemos varios extras. Víjate la versatilidad del Violento Jack. Quita una lámpara. La tenía a la mano en el gimnasio Gloria y la utiliza para explotársela a su rival. Rentamos para taquerías al Violento Jack y tiene problemas para quitar los focos. Así. Y el mismo castigo que se llevó Cor con otro lamparazo. Este cortesía del Violento Jack. Tenemos un extra de mascotas. ¡Fandango! Se puso al tú por tú con Golden Magic y bueno, Fandango sacó la peor parte en la arena local. Primero las patadas y después sobre la escalera. Quedó medio muerto Fandango. Tenemos el primer beso del año. Se encontró el Hijo del Diablo a Casandro y no se intimidó el Hijo del Diablo para nada. Ni Casandro podía creer. Este creo que no le gustó mucho a Casandro. El más sorprendido fue Casandro. Que nos da mucho gusto que esté de regreso en la lucha libre y una estupenda batalla la que dio el sábado. Bueno, pues ahí están los mejores momentos de esta semana. Y ahora sí teníamos más de 20 para el Top 10. Sí, varios se nos quedaron fuera. Pero bueno, es garantía. Bueno, del 3-match Centurión vimos varios en el Top 10. Y bueno, del 5-match de la noche del jueves yo creo que nos van a salir por lo menos 3, ¿no? Así es. Tienen que esperar más de este 5-match. Somos más elementos. Obviamente va a haber más dinámica. Espero que la lucha sea más recia. No solamente porque seamos 5, simplemente porque ya dejamos huella con el 3-way match. Entonces ahora ya tenemos como un camino hacia dónde ir. Y pues siento que ellos van a estar muy fuertes. Yo conozco a Eterno. ¿Recuerdan la rivalidad de viejas rencillas? He luchado con Alan Xtreme muchas veces. Con Canis Lupus no se diga. Y también con Fulgor. He hecho pareja incluso con varios de ellos. Y sé de sus capacidades. Entonces voy a esperar castigos fuertes, de alto impacto como los que vimos. Y pues bueno, a estar listos para esta noche, en unas horas, aquí para enfrentarnos. Y una invitación a toda la gente que nos acompaña en la arena Naucalpan. Fulgor, ¿qué tiene este estilo de alto impacto que se ha convertido en muchas de las empresas como base? No lo sé. Yo creo que es novedoso, ¿no? Más que nada está innovando aquí en México. Lo hemos visto en otros lados, en Estados Unidos, en Japón. O sea, es un estilo diferente. Yo creo que... A mí en lo personal me gusta. Yo tengo un estilo un poco más recio. Más fuerte tienen que... Es lo que te digo. Tiene que ser mi noche. Entonces, este... A mí me gustan mucho los castigos fuertes, este... Todo ese tipo de cosas. Me gusta más que el estilo de lucha, digamos, normal, ¿no? Me gusta más la lucha recia. Y vamos a demostrar el porqué está gustando a toda la afición. Alan Xtreme, y bueno, lo que se derive, ¿no? De esta noche de jueves. De aquí puede salir también una gran rivalidad. Claro que sí. Como siempre, yo busco rivalidades, busco oportunidades. Y como dice Centurión, pues los invito a que no se lo pierdan. Como siempre, voy a salir entregando del mil por ciento. Al igual que mis compañeros. Son rivales fuertes, rivales de cuidado. Pero por esto siempre nos estamos preparando. Y pues, que gane el mejor, ¿no? Que gane el mejor, exactamente. Si hablamos de un estilo de lucha fuerte, Canis Lupus se ha reconocido por eso. Claro, así es. A mí me gusta mucho el estilo de lucha fuerte. Primera vez, no me importa si es Five, Four, Trin, no sé. Lo único que voy a demostrar es cómo se lucha. Me voy a demostrar Centurión, Alan, Eterno, Fulgor, que como ya lo repetíamos. Un joven que salió de los torneos Phil, que ahora se le está dando la oportunidad. Pues vamos a salir a echarle muchas ganas. Y Eterno, pues mentalizado, ¿no? Para salir con el brazo en alto. Oye, muy motivado por la victoria. Y después de la victoria. Claro que sí, yo conozco un poquito de este estilo. Yo me acuerdo que lo practicamos. Bueno, cuando hacíamos la lucha contra Daga. Creo que nos siguen a recorrer que manejamos un poquito de estilo duro. Yo siento que es un poquito de pan comido, ¿no? Y digo que vamos a dejarnos de tantas palabras. Vamos a dejarnos de tantas cosas. Ya no vayas, ya no vayas. Entonces, yo creo que hay que demostrar mañana de qué estamos hecho cada uno de nosotros y menos bla, bla, bla. Y pues vamos a echarle ganas, ¿no? Y además vas con Cartabrava a Tijuana. Ah, claro que sí. El Storm y Zarco ya te están esperando. Lamentablemente no conozco ese tipo de luchadores. Va el mejor rudo de la nena de Naucalpan. El mejor orale de la nena de Naucalpan. Así que se preparen los compañeros, ¿no? Porque nosotros no vamos a jugar. Nosotros vamos a dar al 100 y vamos a dejar el nombre de la nena de Naucalpan en alto. Así que vamos a visitar un pobre rancho y os quedamos con todo, ¿no? No, Tijón es muy bonito. ¿Pero no eres tú de la familia de Tijuana? Yo soy de Tijuana, pero me tuviste que ir para acá. Dale un meme. Ya nos vamos, Centurión. Nada más tengo en subasta una máscara para apoyar al Astro de Plata. La tengo en mi Facebook, Centurión Guerrero. Ahí lo pueden buscar. Por favor, apóyenos para apoyar al Astro de Plata. Y también, como base, están haciendo, están juntando compañeros para una función, ¿verdad? Claro que sí. Estaba platicando con Fly Metallic. Se va a hacer una función a beneficio. Ahora sí que yo le dije que contaba conmigo. Ya varios compañeros han cooperado y lo que me gusta, ¿no? Que de la nena de Naucalpan muchos compañeros cooperaron. Y ahora sí que esperemos que pronta recuperación del compañero. Y que no se agüite que le eche ganas. Vamos, Astro. Ahí está el número en pantalla. Un abrazo, un aplauso al Astro de Plata para que se recupere. Ahí está el número de cuenta. Y nos vemos en la noche de este jueves en la arena Naucalpan. Y nos vemos la próxima semana con Tercera Caída. Muchas gracias a nuestros invitados. Y nos vemos la próxima semana aquí en Tercera Caída. ¡Horale! ¡Horale! Los cinco estarán en el mismo cuadrilátero.